Mi delito es matar el tiempo, mirándote a los ojos, esos tan hermosos Un suspiro, corta el silencio otra vez, por ver esa carita, eres tan bonita Yo te invito, a ir en reversa, no como los otros, que nos digan locos Olvido mi pasado, si te haces mi presente, disculpa por decir, te estoy de frente Tú, eres lo más bonito que han visto mis ojos, si no son esos labios no pueden ser otros Como ese amor hay pocos Tú, me pegas más fuerte que unas buenas boteñas Tus miradas, vaya que son tan bellas, te juro que me quiero más Inaudito, es ir por la vida, tan solo respirando Y no disfrutando Soy honesto Cuando digo te quiero, vamos a buen tiempo Es mejor ir lento De mi mano Será imposible que te sientas sola Conmigo no se llora Olvido mi pasado, olvido mi pasado, si te haces mi presente Disculpa por decir, te estoy de frente Tú, eres lo más bonito que han visto mis ojos Si no son esos labios, si no son esos labios no pueden ser otros Como ese amor hay pocos Tú, me pegas más fuerte que unas buenas boteñas Tus miradas, vaya que son tan bellas Te juro que me quiero más Te juro que me quiero más Pinche mal servicio güey, responde mi corteo ¿Has escuchado Stumpers? ¿Has escuchado Stumpers? Vamos a agregar el video ahorita güey